Ahora cuatro, por favor, un arremaje en las piedras Que quieras comer bonito cuando vas por el arroyo Que no llueven las estrellas Que estás ganado al rostro Tomando curas probables y buscando desmisiones Odiado de cerros verdes Y se juntan los arroyos De ranchos de hombres valientes De afríos poderosos Pregados por todas partes Como un grande consorcio Música 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 Y si te regreso, tu destino es poderoso Quiero que te vayas en la banda Con tus pibes en el dios Y si te vayas en la banda 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 Y si te vayas Y si te vayas en la banda 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 en una de cajones que se creen mucha riqueza, pero la vida da vuelta, saben que vivo la y la vida da vuelta, saben que vivo la vida y la vida da vuelta, saben que vivo la vida que se le ofrece mi hermano los cuates es mi mario no, que estaba bien bravo ahí nunca humillará aún arriba porque ahora tú estás arriba mañana estaré sonido vamos allá i ah mia ah ¡Gracias! una pequeña gran roca, como 200 feet una pequeña gran roca, en el centro ya ¿sabes eso? ¡BAM! la música la música la música la música No, no le puedo. ¿No pasa nada? No pasa nada. Ahí está otra piedrota allá arriba. Sí, sí. Ah. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ok! ¡Hour ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡ Medal mezcl argued, tío! ¡Oh! ¡B some hue arenas! ¡Hin o ye! ¡Adiós, pegan! ¡No voy a poner atrás de mí! ¡Déjate! ¡There son montajes! ¡Keep going! ¡Keep going! como que el jil lo van a bajar y se mira bien chingón no 4 ese jil pasa bien pero por este lado así como los demás como están costito como está bien cortito